La anécdota que nos ofrece esta imagen que se ha producido hoy en el Congreso. Le situamos, Pablo Iglesias y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, se habían reunido para dar su apoyo al referéndum catalán. Y ha pasado esto, un mal paso ha echado por tierra todo un símbolo del Estado. La bandera española por los suelos, toda una anécdota y carcaja.